Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Armus Mobile Hoy les vengo a explicar que skill deben usar dependiendo para lo que vayan a hacer aquí dentro del Armus Bueno, básicamente nos vamos a donde están los pets Vemos lo de Adquiere Skills, vamos a Skill Preview Bueno, básicamente esto es algo así La disciplina te otorga un damage de bonus increase de 1 a 30% ¿Qué quiere decir de 1 a 30%? Eso va dependiendo de ser el nivel que tú tengas tu skill Por ejemplo, si eres nivel 1 te vas a otorgar 1% Si eres nivel 10 te vas a otorgar 10% Si eres nivel 20, 20% Si eres nivel 30, 30% de Lucky Te aumenta la probabilidad de pegar el tiro de suerte El Excellent para incrementar la probabilidad del daño excelente El Doble El Doble es para incrementar el Fatal Hit increase Esa es una habilidad súper súper buena que sirve para PvP O sea, sirve mejor que el Excellent Strike Probability Porque te incrementa el Fatal Hit y aumentas el daño de manera brutal Y cada skill dura 12% 12 segundos, perdón Broken Armor Te permite Tener como aquel daño que penetre la armadura El Broken Shield ignora la defensa De 1 a 30% igual El Blood Thirsty Es el que te permite golpear y recuperar sangre El Reflex ya sabemos que es para reflejar el daño recibido El Resist Luck Es el skill que te permite resistir los daños de suerte Del oponente El Resist Excellent también es para resistir daños excelentes El Double Strike Es para resistir lo que es el skill de Fatal Hit Physical Exception y Magic Exception Este Physical Exception sirve para aumentar tu daño físico Y el Magic para aumentar el daño mágico Destroy Te incrementa el daño El damage de daño Un 30% El Killing Increíble de otra vez el Fatal Hit Como lo hicimos ayer el Double El Freeze Congela Con una probabilidad de 1 a 30% Paralyze Para la probabilidad de paralizar Un 30% Desaceleración Te permite Desacelerar el oponente Y el golpe fuerte La probabilidad de aumentarlo de 1 a 30% Básicamente Para PVP Yo usaría lo que es Disciplina Doble Broken Shield Y Magic Exception En mi caso que soy mago Pero si eres de físico Usarías Physical Exception Destroy Que es el mismo que Que disciplina El Double Y el Broken Shield Aunque si no quieres usar El Destroy Puedes usar El Broken Armor Que es muy bueno De ahí ustedes ya Pueden ir viendo Que pueden usar Que skill sí Que skill no Ir probando Tener 4 pets E ir probando Los por lo menos Vienen en Ice Queen Tengo disciplina Killing De Selección Y Destroy Aquí tengo Killing Recuperación De Fata De Heat Recovery Resistencia Y Lukey Disciplina Strong Hit Magic Exception Y Broken Shield Y aquí tengo Disciplina X Y Destroy Entonces básicamente Es eso chicos Ustedes tienen que ir Probando los skills Y ver cuáles son Los que más les favorecen Pero las recomendaciones Que yo les di Las dos primeras Son para PvP Si las quieren ensayar Y les salen Pues háganle sin miedo Entonces ya saben Cualquier cosita Cualquier duda Que no sepan Me preguntan Y yo les hago un video O se los respondo Por el DM Así que nos vemos Hasta la próxima chicos Bye bye